Lo veo a Guillermo Moreno ahí, y le quiero hacer una pregunta a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿tiene micrófono o no? Acá el problema son los micrófonos. No, lo que le quiero decir es... No, lo que le quiero decir... ¿Tiene micrófono, Guillermo? No, ahí, desde ahí, Guillermo, desde ahí. Le quiero decir una cosa. Ha venido Guillermo Moreno, y le quiero decir... No alcancele un micrófono, chicos. Tiene. Ya tengo micrófono. Le quiero hacer tres preguntas. La persona que buscaba pokémones en el programa... Sí, un minuto. ...va a hacerme preguntas. Sí, un minuto, tres preguntas. No, no, quédese ahí, quédese ahí, perfecto. Estoy sentado y yo le voy a hacer tres preguntas, si me permite, tres preguntas. Es tremendo. Pero, ¿querés mandarme un WhatsApp de allá? No, 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 está bien. Guillermo Moreno acá en el piso, primero... Bueno, bienvenido. Lo primero que le quiero decir, con tranquilidad. Estoy tranquilo. Perfecto. ¿Me ves intranquilo? Me acabo de tomar un té de boldo. Un té de boldo me acabo de tomar. Perfecto, está bien. Y lo dejo donde quiero. Perfecto. Porque vos no me vas a decir a mí dónde dejo el té de boldo. Primero... Si a vos te estoy hablando. Primero, lo que le quiero decir... No te voy a contestar, si el idiota es... Tres preguntas, tres preguntas. No, no, un minuto. La primera pregunta es, ¿la inflación cuando te estuvo, de cuánto era? Excelente. Está bien. La llevamos, la llevamos paulatinamente con el 1,5 mensual. Y quedó estancada. Perfecto. No estoy mintiendo. No, no, perfecto. Lo que yo estoy diciendo es, pero... De una vez, la pregunta ahora. Sí, la segunda. Bueno, yo te contesto. Perfecto. Ya terminó la primera. No, no, ahí va la segunda. La segunda pregunta es... Bueno, ¿estás contento? La inflación del 1,5. ¿Cómo se entiende con los subsidios al 30, al 40% para la industria? Yo fui secretario de comercio. Yo no regulo lo que yo cobro. Esos son la gente que se dedican en la otra parte del gobierno. Yo estaba con los presos cuidados. La manteca. Ahora nos patina toda la manteca. Pero los subsidios... Minuto, minuto, chicos, minuto. Los subsidios eran... Pero si el señor sigue estando... Pero minuto, minuto. Los subsidios eran del 30. ¿Cuánto eran los subsidios? ¿Cuál era la tasa? Yo cobraba lo que tengo que cobrar. Pero perdón, ¿le puede decir algo? Está mintiendo. Está mintiendo. Guisermo, se lo digo con el mayor. Para mí está mintiendo. Vos me estás diciendo a mí, periodista deportivo, porque no sos otra cosa que periodista deportivo. Me estás tratando de que estoy mintiendo. ¿Soy mentiroso? En este caso está mintiendo. Si el idiota este... No, 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 no. Si el idiota... Que arranca el programa buscando pelotas... El programa lo dirijo yo porque el señor me invitó. Nada. Está bien que se demuestra. No voy a hablar más con vos. No voy a hablar con vos. Pero con respeto, por lo que le digo. Con todo respeto sos un idiota. ¡No, no, no! Con un idiota como vos... Y el juzgado tiene que defender esto. Te va a echar, Marcelo. Pampita te vas. ¡No, no! Se va, Pampita. Que se vaya a Miami y que después... ¡No, no! ¿Y el escribano? Pero perdón, perdón, Guillermo. Vas a seguir, vas a seguir. Estás a un paso de dejar de ser idiota. Un paso. ¿Querés redimirte? ¿Querés redimirte? Pero es que me voy, yo porque me tengo que ir. Perdón. Perdón, Guillermo Moreno. Perdón. Entonces sos un idiota. ¡No! ¿Te la pregunta? Sí. Bien. Entonces no es del secretario de Comercio. ¿Cómo no es del secretario de Comercio? Pero el PDI tampoco es del secretario de Comercio. ¿Vos hiciste cargo del PDI? ¿En qué quedamos? ¿Querés preguntar? Vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había. Le estás mintiendo a la gente. Entonces yo te estoy haciendo la pregunta porque no tiene sentido que vos digas que hay 10% de inflación cuando crecen al 30% los subsidios. Tu salario, Guillermo, segunda pregunta. ¿Por qué tu salario crecía al 30% interanual? Si vos pensás que podés decirle a un invitado que miente. Sí, te lo... Porque... No te lo digo como invitado. No te lo digo. Te lo voy a decir que miente. No, no se me ocurre. No se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurra. ¿Y si sos un idiota? Vos sos un irrespetuoso. Con idiota no. Vos sos un irrespetuoso. Así que vamos por otro lado. Vos sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablo más. No, tranquilo, tranquilo. No me dijo mentiroso. Sos un irrespetuoso. Tranquilo, tranquilo. Estás mintiendo si decís que hubo 10... Con este idiota no hablo más. Sos un irrespetuoso. Bueno, entonces no me va a la boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que le dice mentiroso delante de tu programa. Vos no lo podés permitir. A ver... ¿Quién es el tarado este para decir mentiroso a un hombre grande? Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma, calma. ¿Qué te pasa? Pasa que hay gente que piensa diferente y por ahí acá se ha usado... No se le puede decir mentiroso a nadie. Acá se ha usado la palabra mentira mil millones de veces, ¿sí o no? Bueno, conmigo no. Y creo que muchas veces, o no pensás lo mismo, o... Y creo que no es el lugar para venir a enojarse tanto. Sí, querida, si me dice mentiroso, acá hay cualquier lugar. Pero yo argumento en una posición, yo no te insulté. Decirle que no hable más. Tranquilo. Volví a... ¿Quién es firmar un contrato? No sé qué quiere hacer, porque este programa, hasta donde yo sé, es nuestro. En este programa, ahora que estoy yo, es nuestro. Si no, ¿para qué me invitan? Yo quiero un sitio a mí de entrada, entonces. Y si no, ¿para qué me invitan? En este programa, en este momento, es nuestro. Menos este que acaba de ser expulsado del programa. En este clarecito. Después que vuelva. Yo quiero seguir, perdón, así puedo terminar la pregunta. Lamento, por eso la actitud fascista, la de no escuchar a que piensa diferente, la verdad. Lamento que tengas esa actitud. Yo no te falté respeto. Digo, lo único que simplemente dije, es que el dato que vos dijiste era mentira. Yo no digo ni que vos seas una mala persona, ni te estoy faltando respeto ni a vos ni a tu familia. La próxima vez que habla, me voy. Así que vos conducís el chat y te dije que con este idiota no quiero hablar más ni que hable en el programa. Me dijo mentiroso delante tuyo. Y vos no lo paraste. Martín se va y te vas. No, vos repetí esto y me dijiste mentiroso en la cara. Y no te lo voy a permitir ya vos. Mire, vamos, señores, yo... Y si querés paramos el programa ahora y resolvemos nosotros todos los temas. Bueno, entonces basta, tómatela y al tanto. No, estaba, vía, 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 tómatela, 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 andate del programa, tómatela. Ahora, chao, ahora sigamos el programa. No, ¿saben una cosa? Bajo mi responsabilidad, Martín Tetas, no te vayas, por favor. Le pido por favor que no se vaya porque nosotros no pretendemos que este programa sea un campo de batalla. Entonces lo que hace es hablar conmigo, listo, el tipo no habla, se quede sentado ahí. Le pido por favor, Martín, que vuelvas a tu asiento y le pido por favor que no se levante más y no dirija usted el programa porque lo estamos conduciendo. Depende de lo que haga el caballero, porque lo único que falta es que vos me digas que no me paga, no sos mi señora, para decirle que no me paga. Haga lo que quieras, señora Moreno. No, pero lo que sobre todo es lo que lo mencionó usted, María. Señores, por favor, Martín, te pido por favor que te sientas y te pido disculpas. Usted fue bastante claro al... Martín creo que lo entendió perfecto, trató de aclararlo, pero sobre todo mantener el respeto. Sobre todo, ¿sabe qué, Guillermo? Porque hay gente del otro lado que ve esto. Y está bueno porque nosotros estamos acá y lo entendemos y más, pero explicarle a la gente que está del otro lado cómo pasan las cosas muchas veces en un programa es bastante complicado. Es muy fácil, se repite el programa. La verdad felicito a Freddy Villarreal y la imitación a Guillermo Moreno porque no se equivocó mucho, ¿eh? Qué momento. Fue una situación muy fea, muy fea. Nosotros acostumbrados en la calle a vivir situaciones violentas, la verdad que no pensé que esto podía llegar a pasar. Más o menos lo conté ayer, el señor Guillermo Moreno pidió un par de cosas antes de sentarse, llevó su propia cámara de televisión al estudio. Y en un momento yo quiero aclarar esto porque la realidad es que es tan fácil hablar de un... ¿cuánto eran? ¿dos minutos, Jorge? El programa duró una hora y diez y entre que llegó Moreno podemos llegar a la hora y cuarto. Hay un montón de cosas, señores, que no se vieron, que habría que pedirlas a todo el camarógrafo, al sonidista y al asistente que llegaban justamente con Guillermo Moreno. Ellos sí tienen todo grabado, ¿eh? A ellos sí hay que cuestionarles quizás, una vez que uno ve la hora quince de programa, cuestionar qué fue lo que se dijo, qué fue lo que no se dijo. Por supuesto, él llevó su cámara, todo. Se sentó y yo, de hecho, miré y dije, señores, esto no es nuestro. ¿De quién lo trajo? Dijo, no, 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 están conmigo. Uno puede cuestionar, cuando uno es empleado de un canal así, decir, bueno, quién lo permitió, quién no lo permitió, cómo no se comunicó y demás. Pero a esa gente habría que pedirle la hora y cuarto que lo den a conocer a través de las redes sociales. Y hay muchísima gente que se quedaría callada. En lo personal, jamás me tocó vivir una situación tan violenta en un estudio de televisión. Un hombre que al principio, y la verdad que me hago cargo, creíamos que estaba dentro de todo jocoso, divertido, que hacía chistes. Y es una persona difícil de entrevistar, todo el mundo lo sabe. Entonces uno trataba de que, justamente como marcaba Silvia ahí en el tape, tratar de llevar el programa y que no sea un campo de batalla. Porque esta no es la televisión que queremos. Yo no quiero que un hombre me grite en cámara a mí, así tampoco una mujer grande como lo es Silvia Fernández Barrio. No se puede vivir así. No, invitar a pelear al otro, invitar a pelear al otro. Una verdadera vergüenza. Y esto, la verdad que deja claro de quién estamos hablando el señor Guillermo Morino. Esta persona es la que negociaba justamente con empresarios hasta hace muy poco tiempo.